Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos. Dos horas de contenidos para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV. ¡Gracias! 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 Hola, hola. Muy, pero muy buenas tardes. Bueno, agradecido nuevamente de estar en esta casa que el otro día hablaba con uno de los marvazos que nos abrieron las puertas en Ecomedios. Gracias a todos, todos los que participan semana tras semana y en las redes siguen tirando temas u opinando. Cuando hacemos estos cortes de videos o posteos con algún tema de los número uno que nos acompañan, como la número uno que nos acompaña hoy, siempre hacen algún comentario genial donde nosotros lo cortamos, lo ponemos como posteo en Instagram o lo trasladamos a LinkedIn. El otro día puse parte del programa o el programa de LinkedIn, 1500 personas visualizando el video, la verdad que buenísimo que lo vean después en diferido, más allá de los que lo están viendo y escuchando en vivo, porque Generadores TV es la radio que se ve. Bueno, hay que cuidarse mucho. Justo estaba hablando recién fuera del aire que lástima lo que está sucediendo, pero bueno, sigamos adelante y como este es un programa de management para pymes, tratamos de ser la caja de herramientas para las pymes y los emprendedores. Tratemos de ayudarnos entre todos, como después va a venir el consultorio PYME más tarde y el premio FECOBA, que ya sé que tiene nuevas fechas para emprendedores, para los sub-40. Tratemos un montón de contenido como siempre y bueno, ahora que estamos recargados con dos horas de programa, los aprovechamos. Les pido la plaquita de Spotify como para ir anunciando que este es el arte de la temporada 1, o sea que ya estamos por lanzar la temporada 2, por suerte, nuestro canal de podcast en Spotify. Y ya, ya se está enterando Tincho y Stefano también, que si no es la semana que viene es la otra, ya lanzamos nuevamente los vivos en LinkedIn, Mujeres Generadoras y Mano a Mano como en casa. Así que Tincho, ya tenemos los nuevos desafíos de la segunda temporada, como teníamos el año pasado, así que estamos a full con ellos. Si les parece bien, les pido la placa de invitado número 1, así ya presentamos a nuestra invitada y no la hacemos perder tiempo. De la mano de los mejores. Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número 1 de nuestro país. Muy, pero muy buenas tardes. María Laura Palacios es la CEO de GIL Group. Hola María Laura, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás Juan? Buenas tardes. Muy, pero muy buenas tardes. Bueno, justo decía eso. Lamentablemente estamos en una pandemia recargada porque viene esta segunda ola, segundo pico, segundo lo que quieras. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando, generando, innovando y bueno, ustedes son especialistas en innovación. Tenemos así de cada 10 personas que buscan formarse para acceder a una oportunidad de empleo. Siete son hombres y tres son mujeres, que eso no está bueno, me gustaría hablarlo con vos porque justamente anuncié que vamos a la segunda temporada de Mujeres Generadoras. Nuestro espacio de entrevistas con números 1 en LinkedIn Live. Eso me encantaría que charleemos, pero contanos primero qué es GIL, el público se renueva. Ya estuvimos juntos, pero bueno, qué es GIL Group. Contanos así brevemente para poder poner a la gente en órbita y ahí arrancamos con las preguntas. Bueno, muy bien. Bueno, GIL es una consultora de tecnológica argentina de capitales nacionales. Somos más de 330 empleados dentro de la compañía. Tenemos cinco verticales. Trabajamos mucho con lo que es banca y finanzas, con salud, con agro, con e-commerce, con un producto propio, con gobierno. Y bueno, nosotros proveemos soluciones para todo ese tipo de, para las distintas verticales en distintas ramas de la tecnología. Mucho desarrollo, infraestructura, seguridad informática, células de desarrollo ahora. Así que, y también tenemos productos que desarrollamos y comercializamos. La mayoría de ellos provenientes de proyectos de investigación y desarrollo. GIL tiene desde el año 2001 una división específica de investigación, desarrollo e innovación. Trabajamos mucho con organismos internacionales, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y bueno, esos proyectos que nacen como investigación y desarrollo, luego pasan a lo que sería la etapa de comercialización. Qué bueno. Están en Brasil, Colombia, Paraguay y España, al margen de Argentina. Estamos en Brasil, en Colombia, Paraguay, España y Argentina. Claro. Ok, buenísimo. Así que, bueno, tenemos una empresa argentina donde, como buena pyme con cintura y elasticidad, ha logrado exportar sus servicios, cosa que también es interesante. ¿A vos te tocó, desde que asumís como CEO, te tocó desarrollar alguno de los mercados o ya estaban consolidados cuando asumiste como CEO? Bueno, participé mucho en el desarrollo del mercado de Brasil, en España también. O sea, esto, la internacionalización de las empresas es de larga data, ¿no? O sea, nada se hace en un año. Yo hace un año que estoy en la compañía y, bueno, el proceso de internacionalización es largo y es largo. Pero, bueno, sí, participé bastante en lo que es proyectos con Brasil y con España. Claro, a eso iba porque está bueno, si nos tirás un par de tips, como, bueno, justamente en una empresa de servicios como vos, de tecnología, decir, mirá, lo más desafiante fue en el proceso este de internacionalización, lo más desafiante fue tal tema, lo más complicado fue este, lo más horrible fue este. O sea, un par de tips, porque esto lo ven muchos dueños de pyme y emprendedores, es aportar herramientas, ¿viste? Como decir, mirá, yo te tiro unos tips que es lo que me pasó a mí, mi experiencia, pa, 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 lo que a vos te venga a la mente. O sea, está bueno como herramienta. Mira, para Higgy, bueno, para Higgy en general, creo que en el momento de internacionalizarse, el hecho de ir de la mano de un cliente local es mucho más fácil, ¿no? Nosotros nos acompañó mucho uno de los bancos que era cliente nuestro, por ejemplo, para llegar a Uruguay, para llegar a Brasil. Entonces, o sea, es como que te apalancás sobre un cliente local que te conoce, que te da referencias, que te puede ayudar a tener una pata en un proyecto regional. Eso, la verdad que está muy bueno, no es fácil, pero digamos que es la manera más rápida y la manera más efectiva, digamos, de llegar a un mercado. Nosotros tenemos, por ejemplo, ese ejemplo, pero también tenemos el ejemplo del mercado español, por ejemplo, que es del año 2000 que venimos tratando de ganar el mercado, de trabajar con España, de ir constantemente a cuanta misión comercial se haga, que lo mismo lo hacemos con Paraguay y con Colombia. O sea, hasta que tuvimos la empresa en Colombia, como que tuvimos que ir muchos viajes, muchas, muchas misiones comerciales. Yo creo que en la parte de internacionalización hay tres cosas que son básicas. Primero, tener claro qué tenemos que hacer antes de empezar, de pensar salir al exterior, ¿no? O sea, cómo nos estamos parados nosotros en nuestro producto, en nuestro servicio, mirar lo que tiene que ver a nivel tributariamente con el mercado de destino, ¿no? Porque a veces nosotros queremos ir a un lugar y decimos, bueno, quiero ir ahí, pero no profundizamos bien en por qué llegar a ese destino. Entonces, el trabajo previo es fundamental para poder dar el primer paso, que es, bueno, empezar a contactar empresas y empezar a contactar, a hacer viajes en el momento que se podían hacer viajes. Nosotros hemos hecho muchos viajes de la mano de misiones comerciales con la Cámara, con la Cámara Argentina de Software, con Cancillería. Digamos, hay muchos planes o programas que nos permiten acercar empresas hacia el mercado externo. Entonces, prepararnos antes, fundamental, saber con quién me voy a encontrar también y sobre todo tener asignado un presupuesto, saber cuánto voy a destinar o cuánto tengo para destinar para este proceso. Porque no es de corto plazo. O sea, cuando uno va a una misión comercial, la verdad que creo que son contados con los dedos de la mano, alguien que pudo volver de una misión comercial con un contrato abajo del brazo. Sino que hay varias misiones al mismo destino, entonces, que eso requiere fondeo, ¿no? Entonces, tener un presupuesto es importante y después lo más importante es la perseverancia y la presencia. Porque no caer los brazos, no bajar los brazos. Claro, claro, sabes que te escucho y bueno, es como todo emprendedor, más allá de que soy una empresa consolidada, como todo emprendedor, decís, bueno, estoy apuntando un mercado nuevo, público nuevo, potenciales clientes nuevos, o sea, todo esto. Y la parte fiscal, o sea, ¿ustedes tuvieron que establecer sociedades en otros países también o lo manejan todos desde Argentina? Porque ese es otro tema más, ¿no? O sea, decir, bueno, cómo factura, y sobre todo en la República Argentina con el tema del dólar y todo esto, que vendés servicios, o sea, en dólares, pero te lo especifican y esto. Entonces, tal vez a veces conviene tener empresas afuera que conlleva aprender de las leyes fiscales de cada país y de todas las más sociedades afuera y hay uno que tiene que tener socios locales. Bueno, por eso te pregunto. Bueno, hay un mix y depende de cada país, ¿no? Pero independientemente de cuál sea el formato, el tema de conocer la tributación del país destino es fundamental, porque siempre en algún momento vos vas a estar haciendo un movimiento internacional. Entonces, es sumamente importante para poder fijar el precio, ¿sí? Entonces, cuando dentro de los procesos que uno hace previo a una internacionalización, el hecho de estudiar tributariamente el país al cual voy a ir es uno de los, digamos, dos, tres de las cosas que tenés que hacer. Claro, y aparte de tropicalizar el servicio, hay países que tienen determinada idiosincrasia, regulaciones que tal vez tenés que adaptar el producto o servicio, tenés que adaptar a ese formato, a ese país, ¿no? A esas normas o esos requerimientos no solamente impositivos, sino de algunas regulaciones, normativas, lo que fuere. Entonces, a eso le llamamos tropicalizar. A nosotros no sucede con los procesos comerciales en grupos generales en mi compañía, o cuando haces estrategias de marketing o comunicación, que hay cosas que se pueden decir o no en determinados países, pero sobre todo el tema de procesos comerciales, bueno, y el pricing es fundamental a tener en cuenta esto que estás diciendo vos, ¿no? Para todo lo que sea fiscal, legal y tributario, no podés obviarlo porque podés fallar culpa de no tenerlo en cuenta. Totalmente. Creo que en esta parte previa que yo te decía, el hecho de acomodar los productos y servicios es parte de lo que yo digo, es eso que vos estás diciendo, ¿no? El hecho de decir y ver cómo lo estamos vendiendo, cómo lo estamos mostrando, cosas que para nosotros quizás terminología que para un país es normal, para otro no está bien. Entonces, todo eso, por más que ahora es todo más globalizado, igual hay que parametrizarlo y tenerlo muy presente, sobre todo cuando uno va a hacer una oferta uno a uno, o una visita a ese país. Una cosa es que te lo vean por la web y que vos lo tengas así neutro en la web, pero es muy importante ir viendo eso uno a uno. Qué bueno, qué bueno. Ahí estamos viendo imágenes, ya que, como te decía antes, Generadores TV es la radio que se ve, no solamente tenemos audio. Entonces, estamos viendo imágenes, o sea, no somos un programa de televisión, pero nos gusta que por lo menos, no solo seamos nosotros dos, sobre todo por mi cara, la tuya, pero claro, divino todo. Lo mío, lo mío mejor, sáquenlo a Juan y pongamos imágenes de los talentos. Está bien, está bien, está bien. Ahí vi pasar la página de talentos. Bueno, una de las cosas que nosotros estamos viviendo en este año, bueno, en los últimos años, es un poco la escasez de talento para poder cubrir todas las necesidades que tenemos. No, 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 que te iba a decir, claro, no sé si me estoy adelantando por la ansiedad, porque me encantó lo que hicieron con el programa de formación de talentos, esas becas para desarrollar habilidades de Java, y digo, bueno, que se anotó un montón de gente mucho más rápido de lo que ustedes pensaban. Te voy a contar números que son interesantes de esas becas. Nosotros lanzamos este programa fundamentalmente por esto que te digo, nosotros hace varios años que estamos sufriendo, nosotros como Hegel y la industria en general, la falta de talento con los conocimientos necesarios para poder cubrir la demanda de trabajo que tenemos en todas las empresas de tecnología. Con la pandemia se exponencio más aún en todo el tema. Nosotros siempre hacíamos programas de formación, no sé, 15, 20 chicos por año formábamos para ir incorporándolos a nuestras líneas de trabajo. Este año quisimos redoblar la apuesta y junto con ICBC lo que hicimos fue un plan de formación donde dimos 120 becas para que chicos jóvenes que quieran capacitarse, empiecen a capacitarse en formación Full Stack Java, con una metodología muy innovadora, muy del hacer, de trabajar haciendo las cosas. El programa es de nueve meses, cuatro días por semana, tres horas por día, es muy intensivo. Teníamos una expectativa de tener una inscripción abierta de 15 días, en cinco días la tuvimos que cerrar porque superamos todas las expectativas de inscripción, se sumaron más de 1.800 personas, de las cuales el 32% eran mujeres. Pero ahí no queda, bueno, con eso nosotros estamos trabajando mucho también en decir por qué solo se escriben 30% mujeres, sino que se escriban más mujeres. Eso lo vamos a tocar un poquitito más adelante el tema de la inclusión, la diversidad, todo lo que están trabajando por las mujeres y como justo anuncié esto de mujeres generadoras, hasta después podemos tratar de hacer algún vivo en LinkedIn si te interesa para hablar justamente del tema de la mujer y que es exclusivamente con mujeres y que es un espacio que hicimos nosotros. Y yo digo, bueno, es un espacio que un varón hace para justamente que haya más mujeres emprendedoras, más empresarias, que se genere más igualdad. Y dije, o me van a tirar tomates virtuales y me van a insultar o les va a gustar. Y la verdad que enganchó bien, tuvimos todo el año pasado y eso es un espacio que lo ven hombres también. Eso es lo lindo porque el hombre se interesa también. Y entonces digo, bueno, no es solamente para mujeres y que lo ven solo chicas, sino que la verdad, buenísimo, porque estamos todos opinando, se hacen preguntas en vivo. Es otro tipo, no es la radio, es otro tipo de espacio, son los LinkedIn Live. O sea que están buenos. Buenísimo. Sí, encantadísima. Contá conmigo. No, pero lo que te quería comentar de los números es que si bien se inscribieron en el 30% de mujeres, eso fue la inscripción, digamos, gruesa, pero después se tomaron exámenes de los cuales ese porcentaje de la respuesta a los exámenes ya fue un 40-60, y la respuesta correcta de los exámenes ya estábamos casi nivelando el 50-50. Y un tema para destacar es que de ese 30% en lo que sería el universo general, el 30% eran mujeres. Pero cuando hablábamos de personas que trabajaban, el 50% eran mujeres. O sea que, si bien, muchas más mujeres estaban trabajando que hombres, ¿sí? Dentro de ese universo. Entonces, bueno, ahí un poco estamos trabajando en eso, y ya te digo, si bien se anotaron muchas menos mujeres, al momento de dar exámenes y validar esos exámenes, ya nivelábamos el 50-50 casi. Mira qué bien. Sí, ¿sabes qué? Yo lo veo desde la primaria, que hay, por ejemplo, actividades extracurriculares, o hasta fuera del colegio, obviamente, de programación robótica para niños, ¿no? Como para que se haga el acercamiento, las primeras, y van, la mayoría son varones, o sea, las nenas no se acercan. De hecho, hablé con una directora, con el CEO de Microsoft, hicimos estos vivos que te estaba contando en LinkedIn, y después hablé con una directora que se encarga de diversidad, de relaciones públicas, y bueno, y que uno de los temas, obviamente, al trabajar diversidad, y comentaba esto, que era muy difícil, y porque la cultura nuestra está acostumbrada a que, bueno, si es robótica, si es programación, son todos elevarones. Entonces, ¿por qué? No sé. Pero ellos hablaban mucho de programación y de robótica, bueno, estás hablando de Java, son lenguajes, ¿no? De programación, etcétera. Entonces, digo, qué interesante que haya más espacios y más oportunidades para que ya directamente se metan, y que de ahí es una bolsa laboral, porque de los que contesta bien todo, después ya tenés un... Vas teniendo gente de vos misma, o ellos tienen herramientas para entrar en otras empresas a trabajar también. Totalmente. Eso sí. Eso, eso. Y el tema, para terminar un segundo con la internacionalización, porque vamos saltando de temas, ya tenemos cuatro minutos ahí antes de la tanda. El tema de la internacionalización. Cuando hablamos, porque ustedes, obviamente, son una empresa, y decís, tengo que hacer mi propio marketing. El marketing lo manejaban para prospectar, para tener, más allá que vos fuiste de la mano de un banco, por ejemplo, a Uruguay, o no sé si a todos los países que fueron, fueron de la mano de un cliente, pero después querés tener más clientes, ¿no? Entonces, digo, el marketing, la prospección y el branding que hacían, lo hacían todo desde la central en Argentina, o iban teniendo agencias de cada país, o colaboradores, freelance, lo que sea, de cada país, como para tener justamente el lenguaje, la idiosincrasia, el estilo, lo que sé yo, o un mix. Mira, en este momento, por ejemplo, tenemos en España un marketing específico, digamos, pero en general lo hacemos todo global, ¿sí? Dándole los condimentos de cada país. Nosotros también nos apoyamos mucho, Argentina y T, para salir al exterior, y ahí también tenemos como servicios compartidos. Entonces, ¿En qué se apoya? Pues justo se cortó, perdón. La red de Argentina y T. Ah, Argentina y T, sí, perfecto. Red de Argentina y T, que parte es una iniciativa de la Cámara de Software también, donde empresas que tienen interés en internacionalizarse, nos nucleamos ahí y compartimos un montón de cosas. Dentro de eso es, cuando llegamos a una, hacemos alguna misión o algo, contratar la prensa o contratar servicios locales, todos juntos, o sea, usar la cooperación más que la competencia. Sí, no, buenísimo. Hacemos mucho uso de eso. Y la Cési, ¿no? La Cámara de Software, Cési, ¿te referís? Sí. Sí, tenemos gente que, bueno, Aníbal Carmona, que estaba antes como presidente, y bueno, y ahora el presidente, el presidente creo que es de Snoop Consulting, que es uno de los auspiciantes de nuestro programa, así que, que está el socio de Gustavo, uno de los socios de Gustavo. Amigos de la casa. Están todos amigos de la casa, así que, bueno, buenísimo, y me encanta lo que hacen y cómo siguen los legados, que planifican algo, y no importa quién esté al mando, hay proyectos que son a mediano y largo plazo, y los continúan y los enriquecen, la verdad que da gusto ver cómo trabajan, y bueno, y ustedes que son las empresas que participan de la Cámara, cómo pueden aprovechar todo esto que decías. Así que, bueno, felicitaciones por ese lado, y los invito a todos, y te invito a vos a que vayamos a la tanda, así que seguimos disfrutando de tu compañía. Muchísimas gracias, vamos a la tanda, y volvemos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Comedios y los números de la suerte, con los resultados de las que ni las recién sorteadas. Edición vespertina, a la cabeza en la ciudad, 6.220, en la provincia, 9.961, Córdoba, 1.219, Santa Fe, 0.801, Montevideo, a las 3 de la tarde, 5.982, Entre Ríos, 0.939. Oficiado por Confitería San José, Alberti Morguiondo, Mataderos. No cocine más, Fichería La Posta, San Juan y La Rioja. Prótesis, Ortesis, Casa Líbera, Talcahuano 330. Fueron los números de la suerte, por Ecomedios AM 1220. Volvemos después de la última, 21 a 30 minutos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. ¡Elegí las clases que quieras! En Enfis, vamos a cuidarte. En Enfis, venís a encontrarte. ¿Extenés? Cuando puedas viajar, la posada Morada de los Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo búngalos totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. www.moradadosventos.com Morada de los Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Ecomedios.com Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Twitter, arroba Ecomedios 1220 Ahí volvimos, fue bastante, bastante rápido. María Laura, viste, yo no te hice esperar tanto. Como el tema de, para retomar un segundito nada más, el tema de la pandemia Viste que estamos muchas personas y muchas empresas trabajando en home office Ustedes tienen, como es una empresa de tecnología, tienen la facilidad de operar home office O también están en oficinas presenciales y van haciendo mix O tienen la mayoría de la gente trabajando en formato virtual desde sus hogares En lo que es operación, están trabajando desde sus hogares Estamos yendo a la oficina algunos directivos Y una vez por semana van a algunas áreas de servicio O sea, recursos humanos, soporte, administración Pero en general, todo lo que es operación está trabajando desde su casa Hicimos uno de nuestros clientes, hizo un intento de volver Y ahora con todas estas medidas, volvimos todos a casa 100% Claro, sí, 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 la verdad que es Antes lo habíamos hablado, que yo te contaba, en nuestro caso Empezamos marzo año pasado y quedamos Y quedamos todos adentro y ya seguimos adentro Porque la verdad que no, con mi socio hablábamos Y decimos, mira, que por favor nadie se vaya a contagiar por ir a trabajar Por ir a un cliente, los clientes lo entienden perfecto Todos podemos, por suerte, podemos trabajar todo virtual O sea, todo formato online Y digamos, aprovechemos esa oportunidad dentro de la pandemia Que es algo triste, pero aprovechemos la oportunidad de poder Ser eficientes con el tiempo y todo Y cuidar lo máximo posible Cuidarnos todos, pero sobre todo a nuestros colaboradores Que a ver si todavía por ir a una reunión presencial Como hacemos consultoría, a ver si todavía se enferma alguien Entonces, y bueno, y estamos así Con respecto a herramientas Ustedes que son de tecnología, seguro lo conocen Tenemos, está buenísimo Tenemos Be Connected O sea, todo lo que estamos haciendo en los vivos Todo el formato, este, aparatito hermoso Porque es muy pequeño, te lo podés llevar encima Y estamos, le tenemos que dar a nuestra gente Entonces no hay, ya, todos tenemos internet Si se te corta en tu casa, tenés internet de respaldo O lo usás como en este caso Vieron que sale todo lindo el vivo Y estamos usándolo con Be Connected Así que está, está buenísimo A quienes agradezco, obviamente Pero, pero bueno Ustedes tienen algún formato de respaldo de internet Como para, para la gente que trabaja en su casa O por suerte todos tienen muy buena conexión ¿Y cuántos son más o menos? ¿Cuántos son las personas? Nosotros somos 330 directos Y con la sociedad tenemos unos 360 personas Tenemos, no, la conectividad realmente es un problema Porque depende de qué zona estén cada uno Digamos, depende mucho de la conectividad Yo personalmente tengo muy mala conectividad Donde vivo Y tengo muy pocas alternativas Así que soy el peor de los ejemplos Por eso estoy yendo de lunes a jueves a la oficina Digamos, porque realmente es un problema Es un problema Te voy a presentar a los amigos de Be Connected Al SEO Voy a conectar a SEO O sea, SEO con SEO Y que se pongan de acuerdo Y se entiendan Pues la verdad que nos ha salvado a nosotros Por ejemplo, con el trabajo Yo lo conozco ¿Conocés Vistage? Los grupos Vistage Sí Bueno A Francisco, uno de los Al SEO Lo conocí en Vistage Hace un montón de años Y hace un año y pico me llama Me cuenta de su proyecto Que yo estaba buenísimo Y ahí empezamos a estar juntos Con esto Y la verdad que digo Wow Y justo la pandemia Fue la prueba de fuego Porque siempre tenés a alguien Que tiene mala conectividad O vos mismo Y yo que hago vivos Todo el tiempo Y radio Y los vivos Que yo no podía La verdad que no podía arriesgarme A que falle Y se te corta la luz Y esto tiene batería Porque está conectado Entonces se te corta la luz Y tienen autonomía Entonces digo Wow Está buenísimo Así que Me puso muy contento Después vos pásame Ah sí Sí te lo pásame Pero sí Creo que fue uno de los desafíos más grandes Claro Claro Estar contactados todos Fue un tema De infraestructura No está conectado O sea nosotros venimos Tenemos un fuerte Vertical de salud En GIL Perdón De agro De salud también Pero en este caso es agro Y el tema de tener dispositivos a campo Es un problema Porque vos tecnológicamente Tenés todas las posibilidades Y tenés toda la tecnología Para poder llevar De minuto a minuto Todo lo que está pasando Con la maquinaria Con todo lo que estás haciendo en el campo Y dependés No lo podés hacer online Por la infraestructura de comunicaciones Que no te permite recibir la información online En todo el territorio de Argentina Entonces muchas veces Tenés todo disponible para hacerlo Y no lo podés lograr El online El minuto a minuto Porque por ejemplo No sé Una cosechadora Tiene que esperar A terminar de cosechar todo el campo Y recién cuando llega al galpón Agarra señal Agarra señal Y baja la información Y baja la información Pero no es una cuestión del aplicativo Porque si En los campos que hay señal Vos vas viendo Cuánto va cosechando A medida Digamos En el mismo momento Entonces Bueno Y esto hoy Lo vivimos con la pandemia Vivimos El tema este De las comunicaciones Muy Muy fuertemente Creo que las empresas También tuvieron que redoblar Apuesta Para poder mejorarla Y bueno Nosotros ahora Que tenemos gente En todo En todo el territorio nacional Hay algunos lugares Que están bastante afectados Claro Claro Sabés que Nosotros hemos hecho Con nuestra empresa O que estás en el agro La empresa Red Surcos Le hicimos procesos comerciales No sé La conocés A FIO Y Agrofai Ahora estamos trabajando Con ellos Y la verdad Que Bueno Es un tema Porque hay empresas Que abarcan todo el país Y también Formato internacional Y nosotros Con procesos comerciales Vos querías hacer Con Red Surcos Me acuerdo El CRM Claro ¿Cómo haces Un tablero de control Cuando hacen una venta Que van con una camioneta Y paran en una tranquera Y viene el otro Para la tranquera Y hacen intercambio De un cheque Por agroquímicos Entonces La venta de tranquera Famosa Entonces Wow Esto Otra que CRM Ni tablero de control Ni KPI O sea Está un poquito complicado Pero bueno Está Está bonito La verdad Que Son grandes desafíos Que ustedes van teniendo Y Y hoy por hoy ¿Cuál es el proyecto El más nuevo Y desafiante En el cual Estás trabajando? No importa De qué país O sea El proyecto Bueno Participamos En una Plataforma De medios de pago Que Va a salir En siete países Simultáneos Un proyecto Que estamos trabajando Hace bastante Es Es Un megaproyecto Realmente Nosotros Con mucha gente Muchos países Trabajando Sobre Sobre la misma Plataforma Y ahí Ese es uno De los proyectos Muy interesantes Después estamos En toda la parte De De trabajos De células Digitales De De la banca Estamos En lo que es Salud Tenemos un producto Para todo lo que es Seguimiento De trasplantados Domiciliarios Y eso Estamos Estamos viendo De implementarlo En algún hospital De manera De donación Nosotros Ese Proyecto Lo hicimos Con un ARR Solidario Para el Hospital Garrahan Y Para todo lo que es La parte De De trasplantar Infantil Y Bueno Y también Estamos Proponiendo Para poder Implementarlo En otros En otros Hospitales También Tenemos Soluciones Para Bueno Para el agro Estamos con AgroIn Que es un Producto Es una app Mobile Muy interesante Para poder Monitorear Malezas Y enfermedades De manera Online Georreferenciada A campo Digamos Claro Acá Cuadernito Y ir con Con la app Tener toda la información Al instante Y transmitir esa información A la nube Para que puedan tener Tableros de Control Y ver Cómo Cómo va Avanzando Alguna enfermedad O no En la región Entonces eso También está Muy interesante Qué bueno Qué bueno Felicitaciones Y Me encanta Lo que hacen Espero tenerte Nuevamente Pronto En General Este Con proyectos Y bueno Y ojalá que Con muchísima más gente vacunada Y que ya no No tengamos que estar hablando De estar encerrados Y hasta podamos estar En un estudio de radio Algún día Porque al final Esto Tenemos estudio de radio Existe la radio Es hermosa Pero Hacemos todo Pero no la ven Bueno Te invitamos a G&L También Que también tenemos Un lindo Un lindo lugar Dale dale Sí vamos a estar ahí Juntos Espero Y bueno Y bueno Ahora le pedí a A Tincho Estefano A nuestro productor Que nos Que nos copie Los datos Y para Arreglar Para un poquito más adelante Lo de mujeres generales Que dijimos Y por otro lado Después te presento A los amigos de B-Connect Y bueno un gusto Estar en contacto Te agradezco Que nos hayas Dado parte De tu tarde Y bueno Y seguimos A disposición Y en contacto Muchísimas gracias Y gracias a todos ustedes Por favor Por favor Gracias a vos Bueno Ahora Les pido La siguiente placa Si le damos Dinamismo al programa Y así presentamos A Daniel Alejano Nuestra próxima invitada Estar informado No es suficiente Para tomar decisiones efectivas Ya siga ¿Cómo lo hago? Toma nota Herramientas Y consejos reales Para empresas En tiempos turbulentos Y acá Buenas tardes Daniela Lescano La especialista En marketing digital De SNU Consulting ¿Cómo vas Daniela? ¿Bien? Hola ¿Cómo estás Juan? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien Estamos muy bien Y gracias por estar nuevamente Y bueno Que temita hoy Formularios inteligentes En marketing digital Esto es fundamental Para todos O sea Porque la verdad que Veo que hay Muchas compañías Que se basan solamente En un email Que le respondas O en un mensaje De Whatsapp Y ahora bueno Con formularios inteligentes Puedes hacer muchísimas cosas Encuestas Bueno Nos vas a contar vos Pero digo Ya me anticipo Porque me encantan Los temas que traes Así que te dejo hablar a vos Buenísimo Juan Bueno me alegro Que les gusten los temas La verdad que Este tema Particularmente Está buenísimo Para las pymes Hoy en día Todo lo que es Datos Hay que tenerlo Muy presente Hay que tratar De trabajar Muy bien Los datos En este caso Justamente Los formularios inteligentes Lo que sirven O el gran objetivo Que tienen Es ayudar A convertir Potenciales clientes En clientes Justamente Poder trabajar Todo el journey De clientes Digamos Gracias a Distintas plataformas Por ejemplo HubSpot Que también Ayudan A toda La conversión A todo El ciclo De vida De ese cliente Hasta que Se convierte En cliente De ese desconocido Hasta cliente Y que Vos cuando hablás De formularios inteligentes Lo asociaste Con Haspot Pero también Podés hacerlo Con CRM Si no es el CRM De Haspot Pero podés hacer Con un sistema De administración Con un montón Con sistemas De todo tipo Conectarlos Que matchen Los programas Y los formularios Si así es Totalmente Si en el caso De tener un CRM Es buenísimo Porque de esa manera Se pueden integrar Todos los datos Pensando no En la omnicanalidad Que podemos tener En el CRM Integrado A la herramienta Que elijamos O si el mismo CRM Tiene la posibilidad De crear formularios Es buenísimo Porque desde ese mismo lugar Podemos analizarlos Podemos ir trabajándolos Con distintas comunicaciones También Todo esto está En el marco De lo que hemos hablado En otras oportunidades Que es Inbound marketing Por las dudas Lo refresco Por si alguien Se suma ahora Y no escuchó Las demás charlas El inbound marketing Lo que se plantea Es atraer A posibles clientes A través de distintos Contenidos Que hagamos Y bueno Con ese objetivo Ir aumentando También la base De datos Y bueno Ir trabajando En distintos puntos De contacto Para poder ofrecer Nuestro producto o servicio Perfecto ¿Tenés algún caso De una PYM Aunque si no lo podés mencionar No lo mencionas Pero tenés algún caso Que de Llámalo de éxito Que hayan trabajado Formularios colaborativos O formularios inteligentes Que asociaron Más de un sistema O de ustedes mismos ¿Algún caso para poner bien el ejemplo Y que así la gente Y que así la gente Nos entiende más todavía Y después lo implementa? Sí, totalmente Digamos Nosotros Desde ya que Utilizamos también Formularios inteligentes Para distintos contenidos Que tenemos En nuestro blog Que los invito A todos los que quieran Ingresar al blog De Snoop Hay contenidos Que pueden ser importantes Para las PYMES Pero justamente Tenemos descargables Donde aplicamos Los formularios inteligentes Y de esta manera Podemos también Personalizar La experiencia De ese usuario Porque al tener Ciertos datos Vamos a poder Ofrecerle La próxima vez Que ingresa al sitio Mejores contenidos Y que estén asociados A lo que le interesa A lo que está buscando Y justamente Estamos también Trabajando Con clic Pero más enfocado Al tema De formularios Pero que se integran A un proceso Eso sí Está como Work in progress Y quizás Más adelante Gustavo Brani Al CEO de Snoop Nos acompañe Y también Podamos charlar O ampliar un poquito más Con clic up Que es una gran herramienta También Pero quizás Más enfocada En procesos Por lo tanto Eso Te lo debo Para de acá Unas semanas O de acá unos días Sí Y los formularios Inteligentes Tenés formularios De Google Que se pueden utilizar Y tenemos Otras herramientas Que utilicen también O siempre trabajan Con Siempre trabajan Con Google Claro Digamos Tenés Google Forms Ya de por sí Es una gran herramienta Y es gratuita Y está al alcance De todos Hay otras herramientas Como ServiMonkey También está MailChimp Pero bueno El tema De los Formularios inteligentes Es que hay también Una inteligencia Que tiene que ver Con La personalización Después de esa experiencia Porque vamos a pedirle Datos Muy específicos Entonces De esa manera La experiencia De ese usuario Va Va a mejorar Gracias a los datos Y hay algunas herramientas Que si bien cumplen Con el hecho De ser formularios Y que es donde podemos Obtener información Pero hay otras Que son más específicas Que van a Que digamos Van a ir mejorando Inclusive la experiencia Claro Y ahí Podés Yo vi una Por ejemplo Para medir NPS Es el Net Promoter Score Que con formularios Formularios inteligentes También lo hacían Mediante encuestas Entonces Estaba Estaba buenísimo Y creo que Una de las herramientas Era MailChimp Una de las que No me acuerdo si era Mail O SurveyMonkey O sea bueno Una de esas dos Era Que habíamos utilizado Para medir Y la verdad que Con formularios Era tan simple De herramienta Porque era un mail Asociado a A una pequeña encuesta Y con formularios Inteligentes Ya después se iba Analizando todas las respuestas Y los porcentajes De detractores O promotores O gente neutral Que tenías que convertirlos En promotores solamente Así que la verdad Que estaba muy bueno Para el poder que tienen Esas herramientas Como para el análisis ¿No? Sí Totalmente Depende del objetivo Lo que uno quiera conseguir Pero la verdad que Si se aplica La verdad que No tienen Costos Significativos Y sin embargo El impacto Que puede tener Es Muy importante Porque también De la información Que recabemos Podemos Disparar Un montón De otras estrategias De contenido Como Email marketing Podemos Podemos Implementar También Alguna estrategia De contenidos En whatsapp Que eso Lo charlábamos La vez pasada Podemos también Trabajar Mejor El tema De las redes sociales Como que Puede tener Impacto En Otras En otros Canales Y a la vez Se va a nutrir De ese formulario De la información Que Que digamos Recaude De la gente Que ingresa Porque también Al tener Esa información Del traqueo Desde donde viene Que dispositivo Utiliza En que idioma Habla Todo eso Después impacta Un montón Y está buenísimo Tener Información propia Porque se vienen Varios cambios Con Google A futuro Entonces Está buenísimo Tener datos propios Y no fiarse De los datos De terceros Que ese es otro tema Pero que también Es importante Ir adelantándolo Dale Buenísimo Y bueno Te agradezco Mucho Te invito A que te quedes Y participes Del consultorio PYME Donde siempre Viste Nuestros invitados Requieren El poder De análisis Del marketing Digital Y de la transformación Digital Así que Todos 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 Lo necesitamos Y ahora Pasamos A la placa Por favor De consejos De expertos Así presentamos A nuestro experto Del día Y muchísimas Pero muchísimas Gracias Daniela No por favor A ustedes La placa De goce Importante En mi caso Así que Bien Para un día Movidito Yo hoy hablé Hoy hablé sobre la placa En la anterior Así que Me he pisado Yo mismo Está buenísimo Esto es Televisión ¿Verdad? Tal cual ¿Cómo Viene la salud De todos? Bien Bien Por suerte Todos bien Finalmente Bueno Tuve el test Mío Fue negativo Así que A ver Un poco Enojado Por haber tenido Que Suspender un premio Por algo Que al final No era Pero la verdad Que a nivel Responsabilidad Me parecía Que era lo que Correspondía Como el público Se renueva Comento Que teníamos Un premio Que entregar Presencial La semana pasada De FECOA De FECOA Joven Y bueno Tomamos la decisión Por varios contactos Estrechos Entre ellos yo De suspender La presencialidad Y reprogramar Así que Bueno Nada Entre comillas Lo podríamos haber Hecho igual Pero con Con la ola De contagios ascendente La situación actual Y las nuevas restricciones Creo que tomamos Una buena decisión Que es hacerlo 100% virtual Y que lo vamos a hacer Digamos Por Zoom Y transmitirlo También por YouTube El lunes El lunes 26 A las 5 De la tarde Que bueno Va a ser Digamos Todo Para el público Va a ser igual Va a conectarse Al streaming De FECOA Que es FECOA.org En YouTube Y va a ver El evento La diferencia Es que en vez De vernos En un auditorio Muy lindo Que teníamos Todo preparado En el CMD Nos va a ver Con Zoom Y bueno Les vamos a ir Presentando Un poquito Así por Por acá Diciéndole El de esta categoría El ternado Es la impresa tal Levantar la mano Y van a levantar la mano Y van a decir Ah bueno Es ese Claro Va a ser un poquito distinto Pero me parece Que va a estar bueno Y va a salir Algo muy lindo igual Lo importante En realidad Es que conozcan A los empresarios O sea Digo Es muy lindo Tener Tener un escenario Más grande Más lindo Y la posibilidad De vernos Pero La verdad Es que el objetivo Del premio Es darles visibilidad Y generarles Redes de negocios Con todo El resto De los empresarios Y dirigentes Que van a estar Viendo el evento Y bueno Generarles reuniones Después con Autoridades públicas Con otras empresas O sumarles valor Con lo cual Digamos El evento Del premio Es como una pequeña Parte de todo Lo que el premio Significa Claro Aparte No es No es el momento Cuando estuvimos Hablando la otra semana Viste Que batimos récord Todos los días Cada vez Más contagio Más contagio Más contagio Era increíble No es momento Para hacer Las decisiones Súper inteligentes Y de hecho Lo va a ver Seguramente Mucha más gente Van a tener Más visibilidad Porque esto va Por YouTube Por todos lados Zoom Y la viralización De esto Va a ser tremenda Si, si Tal cual Además Bueno Dentro De las Ternadas Y algunas Que van a recibir Alguna mención De honor Tengo tres embarazadas Con lo cual Pese a que uno Piensa Jóvenes No están En el grupo De riesgo No Bueno Pueden ser diabéticos Pueden ser obesos Pueden tener Temas cardíacos O estar embarazadas Que en mi caso Son tres O sea Tres sobre veinte Estaban en grupo de riesgo A mí No me tocó embarazado Pero obeso Todas esas cosas Me tocan Así que Mejor Se te ve muy bien Entonces Si estás obeso De la cintura para arriba Se te ve fantástico No Es un fondo Que me pongo Y Un filtro Un filtro Perdón Es un filtro Que me adelgaza El tema Interesante De todo esto Es que bueno Tomaron la decisión Vos estabas a cargo Iba de conducir el evento Y bueno Repitamos ¿No? Lunes veintiséis Diecisiete horas Exacto Sí, sí Por las redes de FECOA Estamos viendo Si lo podemos transmitir en vivo También por Facebook Para hacer Facebook Más YouTube Pero YouTube Es el oficial Digamos Claro Va a estar Concentrado todo Y además Digamos También va a estar bueno Porque parte también De la dinámica Que tenemos del premio Es que voten Digamos Que le pongan likes En las placas De cada uno De los finalistas Para hacer una mención En redes sociales Entonces El hecho de que todo el mundo Que está viendo Ya esté en la computadora También te ayuda A esa dinámica Decir bueno Recuerden que tienen que votar Al que les gusta En redes Entonces entran ahí Al toque al Instagram Y es como más Más inmediato Que en un evento Quizás presencial Que tendrían que sacar el celular Ponerse a ver En dónde está Y qué sé yo Claro, claro Aparte vos ya Desde el inicio Una vez participé En una dinámica similar Desde el inicio Es decir Cuando a veces hacemos Me toca hacer alguna charla Que son estas Con herramientas virtuales Es decir Bueno Vamos a Les pido que dejen abierta Una pantalla O que abran el Instagram Y ya lo tienen preparado Toda la gente O en la misma compu O tener dos dispositivos Qué sé yo Y la verdad Que está bueno La metodología Porque es más interactivo Es participativo Y gente joven Que está acostumbrada Nos saca también Un poco de incertidumbre A nosotros Desde la operación técnica Que era una de las cosas Que teníamos Grandes dudas El tema Por ejemplo Algún video Que damos a pasar Y demás Si yo estoy en el Zoom Directamente Pongo como si fuese Compartir pantalla Y sale el video Y ya está Y no tengo que andar O sea No necesito un operador Que ande enchufando Y desenchufando cosas Entonces ahí Es un poquito más fácil Me alegro Y te invito Vayamos al corte Que está el informativo Y volvemos Con un tema interesante Como la obligación De regreso A tareas presenciales De los trabajadores Pero lo hablamos después Después del corte Vamos al corte Que está el informativo Y volvemos con todo Y volvemos con todo Y volvemos con todo Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información Al instante Muchas gracias Pero están dos minutos Para las 19 horas En la República Argentina En la ciudad de Buenos Aires En estos momentos Con el cielo algo nublado Tenemos 22 grados De temperatura Y una humedad Que alcanza El 52% Comenzó la reunión En Casa Rosada De manera virtual Entre los expertos Que están analizando Los últimos datos De coronavirus Y los funcionarios Nacionales El jefe de gabinete Santiago Cafiero Está encabezando Este encuentro virtual Con los científicos En el salón Eva Perón De la Casa de Gobierno Como parte de los encuentros Que viene realizando El gobierno Para definir acciones De prevención Y mitigación De la segunda ola De coronavirus También se va a avanzar En el plano oficial De vacunación Sobre el personal De salud Y la población vulnerable Además de Santiago Cafiero Y de Carla Bisotti Se encuentran Otros ministros Como el de Interior Guado de Pedro La de Seguridad Sabrina Frederick Y también el ministro De Desarrollo Social Daniel Arroyo Se habla de vacunas Y por eso también Está presente La asesora presidencial Cecilia Nicolini Que ha sido Una de las dirigentes Que ha viajado A Rusia Para negociar vacunas Con el gobierno De Vladimir Putin Bancos Están pidiendo Evitar ir a sucursales A los clientes Ante el avance De la segunda ola Las entidades financieras A través de sus voceros Salieron a pedir Que los usuarios Eviten asistir A las sucursales Ante el avance De la segunda ola De COVID Y anunciaron El refuerzo de medidas Para el cuidado De los usuarios Y también de los empleados Ante la suba de casos Anunciada por las autoridades sanitarias Las entidades agrupadas En la Asociación de Bancos De la Argentina La Asociación de Bancos Públicos Y Privados Y la Asociación De la Banca Especializada Junto a la Asociación De Bancos Argentinos Recordaron Medidas específicas Con el fin de contribuir Al cuidado de la salud De todos los que se acerquen A las entidades financieras Recomendaron El uso de canales electrónicos Para realizar Todas las operaciones Bancarias posibles Como home banking Y aplicaciones móviles Para transferencias Pagos de servicios Obtener un préstamo personal Hasta abrir una cuenta Constituir un plazo fijo O un fondo común De inversión Y también La información Sobre todo tipo De operaciones En Buenos Aires Es un informe De Tony Deramo La mejor información Pasó por Econoticias Ecomedios.com Convivir Es cuidarnos Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente Para recomendarte MGN Salud Es una empresa De medicina Que te da más servicios Más beneficios Y la mejor atención Anota Llama a MGN Salud Al 4629-3351 Podés asociarte ahora Y aprovechar tus aportes Llama al 4629-3351 Y asociate a MGN Salud MGN Salud Llegó para cuidarte Superintendencia De servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renem Número 117924 La Cámara de Comercio Italiana en Argentina Ha creado la categoría De socio digital Para que desde la distancia Las empresas pymes Y profesionales Puedan acceder A oportunidades comerciales Cursos online Y asesoramiento gratuito En comercio exterior Economía Créditos Y legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail a ccivaires Arroba ccivaires.com.ar Asociese Los esperamos Ya estamos vacunando Contra el COVID-19 Desde el Estado Nacional Garantizamos el acceso Gratuito a las vacunas Principalmente para La población de riesgo Y para quienes cumplen Funciones definidas Como estratégicas Informate más En argentina.gov.ar Barra vacuna COVID Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Y seguimos con Generadores TV Y antes del consultorio PYME Estamos con los consejos De expertos Y bueno Diego Habíamos dejado ahí Pendiente El tema de Obligación De regresos A tareas presenciales De trabajadores En grupo de riesgo De grupo de riesgo Perdón Como Contanos un poquito esto Porque ha generado Varias polémicas Sí, sí Fue un tema Que nos tuvo El final de la semana pasada Fue Durísimo A nivel consultas Porque es una Una queja De todos los sectores Gremiales Que lleva Que lleva mucho tiempo El tema de La posibilidad De que vuelvan A trabajar Los trabajadores Que estaban En un grupo De riesgo Pero que fueron Recibiendo la vacuna O sea De acuerdo al calendario De vacunación Más que nada Las personas mayores Porque son trabajadores Que estaban dispensados De asistir al trabajo Desde marzo Las empresas Las empresas Ya venían Hace un año Pagando Los salarios Completos Y bueno Era gente Que muchas veces No tenía posibilidad De darles tareas En forma remota Que era la recomendación De la resolución Del Ministerio de Trabajo Y es una situación Que bueno Al principio También estuvo Un poco Morigerada Por la posibilidad De tener los ATP Pero a medida Que fue avanzando El tiempo Los ATP Dejaron de De recibirse Y fue siendo Parte de la planta Que quedó Con cobros De salarios Y sin prestación En este sentido También Había varios estudios Que decía Que eran entre El 15% Más o menos 15 o 18% De la planta operativa Estaban dentro De estos grupos De riesgo Con lo cual La PYME Cargaba su masa salarial En un 10 o 15% Más Sin ninguna Posibilidad De productividad Con la ventaja En los últimos meses Que habían dicho Que los que fuesen Grupo de riesgo Se podían liquidar Los sueldos Como no Reunerativos Con lo cual Al ir sin cargas Sociales Ya era De alguna forma Un poquito más Liviano Pagarle quizás El sueldo A alguien que tenía 61 o 62 años Que a otro trabajador Pero bueno Con esta complicación De que De ninguna manera Se le podía dar Una tarea presencial Que bueno Salió la resolución Conjunta El jueves Que lo que establece Justamente Es que Al tener La vacuna Dada Según El tipo De tarea La primera O las dos dosis Ya El empleador Está en condiciones De intimarlos A que vuelvan Al trabajo Entonces De esta forma Se abre la posibilidad Que bueno Cuando uno Tiene constancia O sabe Que sus trabajadores Ya fueron inoculados Digamos El motivo En realidad El fundamento de fondo Es que Vos estabas dispensado De ir al trabajo Porque era muy riesgoso Para tu salud Ahora Una vez que te dieron Una vacuna Eso O sea Te emparejas A nivel de riesgo Entre Tener 60 O Tener 30 Y sin vacuna Digamos Entonces En ese sentido Digamos Se tomó una decisión Que me parece Súper razonable De Bueno De que vuelvan A trabajar Quienes realmente Estén vacunados ¿No? Obviamente Hay que tener Siempre en cuenta Primero la salud Y que Que esto no implique Ponerse en riesgo Sino que bueno Una vez que Que el calendario De vacunación Se va cumpliendo Estas personas Puedan volver A tomar tareas También por O sea Tenemos muchos casos De empresarios Que nos dicen La gente quiere Volver a trabajar Y yo Por un tema De seguridad Y que no se contagie En el transporte público O viniendo para acá O acá dentro De la misma planta Yo por las dudas No lo puedo dejar venir Porque Porque me representa Una contingencia Y un problema Así que bueno Lo vemos muy bien Que haya pasado Y si se contagia Alguien ¿Tiene algún tipo De responsabilidad legal En el caso Que se enferme mal O que le pase algo grave O sea Tiene algún tipo El empresario El dueño De la empresa La pyme En cada caso Lo tenés que analizar Pero la verdad Es que Lo primero que tenés que hacer Ante la duda Como todo tipo De enfermedades Denunciar ante el RT El RT lo más probable Es que te la rechace Y que diga Que es una enfermedad Inculpable Y el trabajador Eventualmente Va a tener derecho A hacer juicio Como que Si no hubiese tenido Si la empresa No lo hubiese obligado A salir Porque obviamente Si nos van a hacer juicio Van a decir Que no Que la empresa Mala Que nos obligó Y nos hizo venir Y qué sé yo En ese sentido Va a decir Que nosotros Lo obligamos a venir Y como nosotros Lo obligamos a venir Él se contagió Entonces nos hace responsables Por cualquier daño A su salud Y demás Y teniendo en cuenta Que lo más probable Es que el RT Lo rechace Como una enfermedad laboral Salvo los casos Por ejemplo De enfermeras Y demás Que ahí sí Por resolución De la superintendencia Riesgo de trabajo Está reconocido Lo más probable Es que esa contingencia Termine cayendo En cabeza De la empresa Después habrá que probarlo En juicio Y ver qué definen Los jueces Hoy en día Todavía es Entre comillas Muy reciente El COVID Para tener fallos En este sentido Pero Digamos Es Que es probable Que exista Un juicio Si algo de esto pasa Seguramente que sí Qué bueno Bueno La verdad Como siempre Un lujo Esta parte De consejos de expertos Porque me encanta Antes del consultorio PYME Pero Estamos Todo el tiempo Con incertidumbre Pasa esto Cosas nuevas Estamos aprendiendo De una pandemia Estamos aprendiendo De sistemas sanitarios Estamos aprendiendo De producción de vacunas Estamos aprendiendo De legales De impuestos Todo el tiempo Porque hay cosas nuevas Siempre Así que Muchísimas gracias Por la claridad En la pandemia Yo casi que estoy Para hacer un procedimiento De salud Y seguridad Y higiene O sea Con todos los protocolos Que cambian todos los días Sí, sí, sí Así que bueno Te agradezco muchísimo Te invito a que te quedes A nuestro consultorio Diego Muchísimas gracias Diego Núñez Abogado de Estudio Núñez Y Asociados Y bueno Y ahora Continuando con los consejos De expertos Le agradezco Y le doy la bienvenida A Ricardo Chicolino Socio y fundador De Chicolino De Luca y Asociados Con un tema Candente Que es el nuevo blanqueo Buenas tardes Ricardo Hola a todos Hola a todos ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo están? Hola Diego Hola Juan ¿Cómo andan? Todo bien Todo bien Ricardo La verdad que Como le venía diciendo A Diego Que vos estás escuchando Siempre cosas nuevas En esta Argentina Por lo menos Es entretenida ¿No? Para todos los que asesoramos En algún punto A dueños de empresas O a mandos medios Porque acá hay que Todo el tiempo Estar en un proceso De mejora continua Hay que aprender 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 No paramos nunca Si tal cual Es impresionante Este Bueno y vos sabés que Por un lado Tenemos el blanqueo Que el 12 de marzo De este año A pedido De la Cámara Argentina De la construcción Y como Una posibilidad De Recuperar Los empleos Perdidos En la En la industria De la construcción Que se perdieron A raíz de la pandemia Más de 150.000 Puestos de trabajo Este El gobierno Buscó un incentivo A la construcción A través del blanqueo Pero una cosa Muy particular Porque La ley Salió el 12 de marzo Y todavía no está Reglamentada Y El blanqueo Se divide En En tres etapas ¿No? Este La primera etapa Que llega hasta El 12 de mayo Donde vos Podés blanquear dinero Pagando un impuesto Adicional Del 5% La segunda etapa Que llega hasta El 12 de junio Donde Tenés que pagar El 10% Y la última etapa Al 12 de julio Donde tenés que pagar El 20% Pero fíjate Qué interesante El tema Porque se supone Que si alguien Blanquea Es porque En su actividad Vendió sin facturar Y obviamente Cuando vendió sin facturar Este No pagó el IVA El 21% Y no pagó el impuesto A la ganancia El 30% No pagó ingresos brutos El 5% Ahí ya Tenés que El que Tiene dinero negro En algún momento Evitó pagar El 56% De impuesto Y si Blanqueas Hasta el 12 de mayo Pagás el 5% Claro Es demasiada La ventaja ¿No? Claro Y si blanqueas Hasta el 12 de junio Es el 10% O hasta el 12 de julio El 20% Claro Ahora ¿En qué hay que blanquear? Digamos Uno manifiesta Que tiene dinero No declarado La diferencia Con el blanqueo De Macri Es que El dinero Hay que traerlo En el blanqueo De Macri Vos podías decir Tengo dinero En el exterior Lo blanqueabas Y lo dejabas En el exterior O lo traías En este caso No El dinero Lo tenés que traer Lo tenés que depositar En una cuenta Y lo tenés que invertir En la construcción En una obra Que se vaya a construir O en algo Que se esté construyendo Pero que tenga Un grado de avance De hasta el 50% Entonces Vos tenés que venir Blanquear el dinero Depositarlo en una cuenta Y después tenés Dos años Para invertirlo O sea Tenés dos años Para saber Si compro un departamento Si construyo una fábrica Si ¿Qué hago? Compro un departamento En construcción O algo Que está en construcción Tiene que ser Una obra Vos ya declaraste Que viene ese dinero Y lo tenés Sabés que tenés Ese tiempo Ese periodo Que te asignan Legal Pero que tenés que Si o si Se tiene que mover Hay que invertirlo O sea Hasta el 31 de diciembre Del 2022 Tenés tiempo Para invertir Ese dinero En la actividad De la construcción Tiene que ser Una obra Que haya que Declararla Como obra No puede ser Una mejor Una regla Tiene que ser Una obra Por eso es Un grado de avance Hasta el 50% Y que esa obra Sea obligatorio Declararla como obra Este Pero fijate Lo interesante De este blanqueo Porque este blanqueo ¿A quién le sirve? Bueno Le sirve a aquel Que tenía dinero No declarado Y quiere hacer Una inversión Analiza Y dice Bueno hoy Que el costo Metro cuadrado Es más barato Invierto Lo vendo Dentro de 3 años Y obtengo Una restabilidad Bárbaro Pero también Le sirve A aquel Que tiene Un problema Impositivo Aquel que tiene Una inspección Que ya tiene Un ajuste Que tiene Una denuncia penal ¿Por qué? Porque el monto Blanqueado Se libera De Impuesto a las ganancias Impuesto a valor agregado Impuesto a los bienes personales Entonces yo hoy Tengo una inspección De la FI Tengo una Una determinación De oficio Donde ya tengo Una deuda determinada Tengo Este Una denuncia penal Entonces Blanqueo Y con el 5% Resuelvo todo Claro Hoy le estabas Haciendo la cuenta A un empresario Que le debía A la FIP 100 mil pesos Este Y entonces Entre un montón De conceptos Si blanqueaba 250 mil dólares Y pagaba El 5% O sea 12 mil 500 dólares Quedaba liberado De todo No le debía más A la FIP Quedaba Sobreseído Penalmente Y cuál era el costo 12 mil 500 dólares Porque Yo blanqueo 250 mil Compro un departamento Lo vendo Y me vuelvo a hacer De los 250 mil O sea Estoy haciendo una inversión El verdadero costo De todo esto Eran 12 mil 500 dólares Este Pero claro El tiempo es muy corto Porque la ley salió El 12 de marzo Todavía no está reglamentada Para pagar el 5% Hasta el tiempo Hasta el 12 de mayo O sea un mes más Este Y los tiempos son cortos Claro Pero Y otra Otra situación Que se da con este blanqueo Es que Si yo tengo dinero declarado Y lo tengo En mi declaración jurada De impuesto El dinero Y quiero invertir En la construcción También tengo Beneficios O sea No solo para el que Quiere blanquear Para el que tiene Dinero negro Y lo quiere transformar En blanco Sino también Para aquel Que tiene dinero blanco Y quiere hacer una inversión Este también Tiene beneficios Que lo liberan Este No paga bienes personales En el año 2020 21 Y 2022 O bueno Digamos No es que no paga Sino que tiene Un beneficio En bienes personales Este Y tiene algunos beneficios Adicionales O sea que Este blanqueo Digamos Este Lástima Estaba recién Con el de los 100.000 pesos Entonces Le conviene Blanquear Como ese Ejemplo que vos Dabas recién Que era mucho Más conveniente Blanquear Y ya Sale del problema Claro Pero imaginate Que esta persona De la cual El ejemplo Te estoy dando El monto De la deuda Va a tener una denuncia Penal Si o si Y al fisco Le va a iniciar Un juicio penal Por la ley penal Tributaria Con todas las implicancias Que tiene Un juicio penal ¿No? Este Y lo resuelve Con 12.500 dólares Este Bueno Esto por un lado Nos lleva a pensar De por qué tenemos El 40% De la economía Informal ¿No? Porque cada 4 o 5 años Tenemos un blanqueo Entonces obviamente Este Pero bueno Es así Es lo que tenemos Es lo que Es lo que hay Como dicen Y bueno Te agradezco Muchísimo Ricardo Y te invito Que ya Ya arrancamos El consultorio PYME Teniéndote a vos A Diego A Daniela Bueno Lucho Que siempre nos acompaña Daniela De Transformación Digital Voy a solicitar La placa Para recibir A nuestros invitados Y vamos Con todo Con el inicio Del consultorio PYME Así la agarramos Antes de la Antes de la tanda Y después seguimos Hasta el final del programa Por supuesto Así que muchísimas gracias Ricardo Chicolino Fundador y socio Del estudio Chicolino De Luca Y de Asociados Gracias Ricardo Consultorio PYME Donde tratamos Los puntos de dolor De todos los pymes Y emprendedores De Argentina Y la región Bueno ahora arrancamos Esto que me encanta Que es el consultorio PYME Ya sé Que se los pidieron Pero todavía no declararon Muchos puntos de dolor No les debe doler nada Pero vamos A este consultorio A presentar A Jesús Y a Leonardo Bandín De Fix Up Jesús Ale Ale Waters Por favor Jesús Ayudame a pronunciar Tu apellido A tu apellido Así lo hago bien Por favor ¿Qué tal Juan? Y bueno Buenos días a todos Buenas tardes Lo pronunciaste perfecto Juan Ahí está muy bien Ah buenísimo Está muy bien Qué grande Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo te va Leonardo? También Juan Diego Daniela Un gusto Estamos acá Están invitados A nuestro consultorio PYME Donde bueno Este programa Se caracteriza Generadores TV Y que le subamos A esta área De consultorio PYME Todo es management Empresarial PYME Y nos dedicamos A brindar herramientas Para pymes Emprendedores Todo esto lo escuchan Lo reproducimos después En Instagram En LinkedIn Y en todas las redes Y es importantísimo Cómo va tomando volumen Las consultas Bueno entonces Tenemos un especialista En estrategia fiscal Como Ricardo En transformación digital Como la gente De Snub Consulting A través de Daniela Diego Núñez Con toda la parte legal Vamos a hablar de ventas De marketing De lo que ustedes necesiten Realmente Y más allá de todo Bueno Para arrancar Y antes de ir a la tanda Vamos a Cuéntenos Que es FixUp Que está buenísimo Reparan todo tipo De dispositivos Pero bueno Cuenten bien ustedes Que es la empresa Más allá Que yo ya lo sé Pero quiero que la gente Lo entienda Por favor Bueno Juan Gracias por la introducción Y vamos entonces A intentar Sacar de provecho Aprovechando que hay Tantos especialistas Nosotros en FixUp Nosotros en FixUp Somos una plataforma 100% digital La primera de la región Que sirve para que Cualquier usuario Pueda reparar Cualquier dispositivo Como vos decías Celulares Computadoras Consolas de juego En todo el país Y bueno Este año Estamos lanzando También en Chile Y en Uruguay Así que muy contentos Por eso también Y bueno Seguramente En este espacio Les podamos contar más Acerca de De la proyección Para este año Y vamos a estar Acesos de recibir Sus recomendaciones Está buenísimo Y cuando vos me hablás De bueno Plataforma Absolutamente digital La parte operativa Es alguien Se contacta con ustedes Y ustedes retiran Y entregan los dispositivos O se hace el envío Y se retira Pero por eso Es una plataforma online Pero tienen 40 sucursales inteligentes Más de 40 sucursales inteligentes Que eso también Es algo interesante Para ver Qué significa La sucursal inteligente Porque acá Así le damos herramientas A los que nos van escuchando Para que lo tengan en cuenta También para sus emprendimientos Es así Es así Juan Nosotros Cuando hablamos De plataforma digital Es porque Toda la contratación Sucede en principio En un canal digital Básicamente Cuando uno se encuentra Con un problema Que creo que A todos los que estamos acá Nos debe haber pasado alguna vez Que se nos rompió el celular La computadora Y bueno Entrás en un pánico Digamos Porque hoy dependemos Y cada vez más Y en cuarentena Esto se Creció Exponencialmente Y bueno Nosotros ahí Entrás en contacto Con un asesor Y también tenés La posibilidad De autogestionarte De forma 100% Automatizada Ahí vos podés Cotizar online Entonces a ver Bueno Se me rompió el celular Ya sé cuánto Va a costar Reparar la pantalla Y vas a poder acceder A diferentes tipos De servicios Llevarlo vos A una sucursal Llevarlo A un punto inteligente Que ahora les contamos Bien de qué se trata O solicitar Un retiro a domicilio En cualquier punto Del país Donde también De forma automatizada Con diferentes integraciones Que tenemos Logísticas La logística Va a pasar A retirar el equipo Lo reparamos Y te lo devolvemos Como nuevo Cuando vos hablás De sucursales inteligentes Que son Bueno Dentro de esta Red logística Y dentro de estos 40 puntos Que vos decías Incorporamos Hace muy poquito Una red pública De e-lockers Que son terminales Como las de Amazon Digamos A las que estamos Acostumbrados quizás Para quienes tuvieron La oportunidad de viajar Donde vos podés Ir a retirar un producto A un locker Como en el que Uno guarda los bolsos Pero bueno Son lockers Súper seguros Con cámaras Con claves Entonces un cliente Se puede acercar A por ejemplo A un shopping En donde están Estos lockers Dejar su equipo allí Nuestra logística Lo retira Y al otro día O a las 48 horas Vas a pasar Por el mismo locker Y lo vas a retirar Como nuevo Está buenísimo Y aparte Bueno Es una herramienta Más de logística Y distribución Que ustedes Incorporaron Sumado a la plataforma Absolutamente digital Como bien decís Y bueno Y el consumidor Tiene la libertad De elegir En qué sistema Con los costos Asociados Obviamente Más logística Menos logística Debe tener costos Asociados diferentes Pero está buenísimo Que vos decías Bueno Tengo la Llamarlo La democratización De la logística De la distribución Cada uno elige Y tenés la transparencia De la cotización online Que hoy por hoy Es fundamental Porque estas cosas Suceden Como lo habrán estudiado Ustedes Que bueno La pantalla no Pero este justo Es un módulo entero Y no Y la pintá Y que te cambia El plastiquito Son lo que no Que todo Bueno Está buenísimo Que ya sabés Lo que va a pasar Así es Así es Juan Es así como vos decís Además nosotros Si bien la plataforma La relanzamos Hace un poquito Más de un año La realidad es que Venimos del servicio Postventa Hace muchos años Bueno Leo ahí Podrá comentar más Que tiene muchísima Experiencia Hace más de 30 años De experiencia En este rubro Que es un rubro Que si bien repara Tecnología Por costumbre Siempre fue un rubro Muy informal No la típica Casa de computación O casa de De reparación Entonces bueno Nosotros de alguna forma Venimos con una dinámica Nueva Superadora Que de alguna forma Integramos También a los Centros de reparación Clásicos Pero dándole Más servicios A los clientes Es importante aclarar Que no siempre Con logística Es más caro Más costoso El servicio Muchas veces Un cliente Puede llegar Al mismo costo Con una sucursal Inteligente O acercándose Simplemente Son diferentes opciones Porque quizás Los que trabajan En un comercio De 9 a 18 No tienen oportunidad De acercarse En el mismo horario A un centro De reparación Y prefieren Que pase alguien Por su casa O por su oficina Y ahora Permitidme contarte Que durante El lockdown Digamos que ahora De alguna forma Está mucho más flexible Pero siguen ciertas Restricciones Ya sea por cuestiones De restricción formal O porque simplemente Uno trata De salir menos La realidad Es que los servicios De logística Han sido fundamentales Y la gente La verdad Que hoy Más de la mitad Elige una logística En lugar de acercarse A personalmente Sí, sí, sí Bueno Como experiencia Personal Y bueno Y hemos tenido O sea Voy a sacar La experiencia personal Me retracto Porque hemos tenido Gente Expertos Como Mariela Musziuski De Trend City Contándonos Cómo son las estadísticas De logística Justamente Y cómo ha crecido El e-commerce Y es tremendo Cómo La logística Domiciliaria Ha crecido O sea Que te entreguen Todo en tu casa No te mueves Y bueno Obviamente Como dijiste vos La primera etapa Del confinamiento Y bueno Y ahora Es factible Que si en los casos Volvamos a A estas fases Y hay diferentes Lugares De la Argentina Que están con Fase 3 Fase 4 Fase 5 Y bueno Espero que no volvamos A fase 1 Pero Pero en realidad La entrega en domicilio Es Y hay que Sacarse el sombrero Por las empresas Logísticas Como han profesionalizado Para que esto suceda Bueno Nos obligó Nos obligó A acelerar a todos Incluso nosotros Que ya estábamos Con esta A ver Nosotros somos nativos Digitales Pero igual Tuvimos que redoblar El esfuerzo Porque las consultas Se aumentaron A un nivel Realmente Ponencial Porque Los centros De servicios Estaban cerrados A su vez Cuestiones Logísticas También las logísticas Estaban saturadas Así que como vos Bien decís Hay que sacarse El sombrero Por las logísticas Que muy rápidamente Pudieron Pudieron acomodarse Pero algo curioso Pero algo curioso Es que En los lugares Donde El confinamiento Ya no es tan estricto La gente Igual Nuestros consumidores Están prefiriendo Igual La automatización Digital Están prefiriendo Hoy El retiro A domicilio De todas formas Así como Nosotros Compramos Por Marketplace Compramos Por Mercado Libre Aún pudiendo Ir a buscarlo O aún sabiendo A dónde A dónde está El vendedor Al que le compramos Por Mercado Libre Igual preferimos Comprarle por Mercado Libre Lo mismo sucede hoy Con nuestro servicio Aún sabiendo A dónde está el lugar Y aunque quede cerca Nosotros hacemos retiros Que son de cuadras Pero la gente Prefiere hoy Dedicar el tiempo En otras cosas Y apoyarse En la logística ¿No? Sí, sí, sí Aparte Como te decía antes Fundamental Que ya está aprobado Que funcionó Que todos hemos comprado Muchas cosas Por Marketplace Que fuere Y la verdad que Así funciona Ahora Lo que voy a hacer Los voy a invitar A que vayamos a un corte Así después ya le damos Derecho Hasta Hasta el final Del programa Y bueno Y justamente Esto que estabas diciendo Anteriormente vos De la logística Todo Si queda algo pendiente Antes de empezar Con el consultor Y la opinión de expertos Aclarémoslo Pero creo que está Más que claro Que el servicio Es uno Y la logística Ayuda Y sirve muchísimo Para todo esto Así que Muchas gracias Y vamos al corte Así volvemos con todo Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos La posada Morada Dos Ventos Te espera en Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos Departamentos Estilo bungalows En un predio De 5000 metros cuadrados Antes o después De la playa Descansa escuchando El canto de las aves En nuestras tres piscinas Circulares www.morada2ventos.com Morada2ventos Pipa El primer lugar Cuando puedas viajar No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 ¿Cómo lo querés manejar? Ahí estamos Justo Volvió Volvió De golpe Acá yo tengo un mensaje Que dice Les aviso Cuando volvemos del corte Y me enganché hablando Y aparecimos en la pantalla Está buenísimo Así que bueno Generadores TV Es la radio que se ve Ya llegamos Y bueno Vamos a arrancar Con el consultorio PYME Y bueno De la mano Diego Núñez Diego Tenías una pregunta Para hacerle a los muchachos ¿No? Claro Sí, sí Yo quería quizás Hacerles un poquito más Fuera de ir Algunas consultas Como para orientarme Un poquito más En todo Cómo tiene organizada La parte laboral Logística De proveedores Y demás Pero mi primera consulta En realidad Era ver Digamos Poniéndome un poco En el lado de usuario Y más como Como empresario ¿Tienen algún sistema De seguros O algo? ¿Cómo funciona? Por ejemplo Yo dejo el aparato En el locker Y qué garantías tengo De que no va a haber Una sustitución O que va a ser Mi mismo O sea Qué trazabilidad tengo Digo O sea Esa parte Me parece que quizás O sea Yo conozco un poco Lo que hacen Así que me gusta Y por eso les doy letra Quizás para contar Un poquito más eso Que me parece que está bueno Y digamos Lo que no sé Del back end Es si ustedes tienen Algún tipo de contratación De algún seguro En particular Para que les cubra Algún caso Leo Jesús ¿Querés que Sí Querés que Comente brevemente Bueno Primero Es importante Recordar Que el sistema Público de e-lockers Que comentaba Jesús Antes Es una de las modalidades ¿Sí? Por lo tanto Nosotros En principio Le damos la opción Al cliente Para que elija La que es de su preferencia Hay clientes Que prefieren Ir personalmente Aún Así sea Que tienen un centro De servicio Muy cerca O aún Viajando ¿Verdad? Más allá de que estamos En principio En ambas Estamos a 20 minutos De cualquier cliente Y en interior Si estás en una ciudad Digamos Capital O ciudad Importante También estamos A menos de 15 minutos Seguramente De cualquier cliente Pero El cliente elige Si prefiere Personalmente Si prefiere Que pase la logística Por su casa O si quiere A una sucursal Inteligente O e-locker En el caso Particular De e-lockers Más allá de que Como decía Jesús Validamos La identidad De la persona Que es la que va A entregar O va a retirar El equipo Esto se hace Mediante una integración Que tenemos Con nuestro operador Digamos Se hace online Con RENAPER Se escanea El documento Todo eso Se hace en cuestión De segundos Y mediante Una clave personal Digamos Que se le envía Al cliente Sabemos que se trata De esa persona La operación Está siendo filmada En ese momento Pero si alguna De estas cosas No fuese suficiente Que en principio Tenemos todas Las medidas de seguridad Las mismas Que tiene Amazon En Estados Unidos O en Canadá Por supuesto Que tenemos Contratados seguros No solamente Para este operator Sino para cualquiera De las otras Porque también Podría ocurrir Algún extravío En la logística Que esto Sucede en cualquier Industria De manera que Si tenemos cubierto Nosotros Lo que le aseguramos Al cliente Es que vamos a poner Toda la premura Y todos los mejores Y mayores esfuerzos Tecnológicos Y humanos Para que todo salga bien Pero si hubiese Algún inconveniente Vamos a responder Y el cliente Va a tener El producto Del que se trate El mismo Que nos trajo Excelente ¿Dónde te dejo El celular? Dependiendo De la zona Vas a poder elegir Entre las 40 Subcursales inteligentes O los centros De servicio Que tenemos En todo el país Además del Retiro a domicilio Bien Y el otro tema Que también Bueno Hablando de logística Y demás Que bueno También Como saben Muchas veces Hay algún reclamo Sindical En este sentido Bueno Quería Quería consultarles Digamos Si lo tienen Tercerizado Con alguna empresa Que maneje eso O los tienen Relación de dependencia Porque esto Digamos Es un tema Muy recurrente Que a veces dicen No, bueno No, tengo un pibe Que pasa con la camionetita Y levanta los celulares Y qué sé yo Y eso después Termina en 10 juicios Laborales Y demás Nosotros estamos Trabajando Con prestadores De servicios Postales Y prestadores Habilitados Como empresas Logísticas Como negocio Y objeto Propio De estas compañías Nosotros no Hacemos logística En forma directa Sino que Bajo el contrato De estas compañías No con una sola Compañía Por un lado Por una cuestión Geográfica Porque no todas Tienen una pisada Completa Hay algunas que son Más fuertes En zona norte Otras en zona sur Algunas en interior Del país Pero no En algunas zonas De interior del país Entonces Trabajamos con varias Eso por un lado Y segundo Porque también Los tiempos De retiro Y de devolución Dependiendo Fechas especiales Y demás Nos han enseñado Que tenemos que tener Más de un prestador Por zona Justamente Justamente para Para estar Al nivel De la exigencia Que el cliente Hoy por hoy Nos pide Y espera De nosotros Espectacular Yo por mi Aprobados Diego Y me gustaría Agregar algo más Quizás para la audiencia Que entiendo Que hay muchos Emprendedores Del otro lado Y pymes Nosotros Teniendo La pata tecnológica Que es nuestra especialidad Recomendamos Fuertemente Poder tener Múltiples integraciones Lo que nos permite Si el día de mañana OCA Tiene un problema Como lo estuvo En aquellos momentos Con Mercado Libre Rápidamente Hacer el switch Y tener Otro proveedor logístico A disposición Y por otro lado También Estar atentos A estas A estas nuevas Startups Estos nuevos Emprendimientos Que quizás Es más económico Contactarlos De forma directa Que intentar Replicar Toda una logística Propia Con todo esto Que vos decís Como vos decís Cuestiones sindicales Cuestiones de costos Y cuestiones de especialización Nosotros tratamos De enfocarnos Fuertemente En lo que sabemos hacer Y buscar Los mejores partners Para la logística Los mejores partners Para cada Cada proceso Digamos De la reparación En nuestro caso Que bueno Y ahí tengo Daniela Que tiene Una consulta Responsable De marketing Digital En Snoop Consulting Así que Daniela Te doy la palabra ¿Cómo va? Perfecto Hola ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo tengo una consulta Sobre el tema De la integración ¿No? De ¿Cómo es que integran El proveedor de logística Con el dato De Bueno De quién dejó El Este Bueno El celular Y cómo es la comunicación La experiencia del usuario En ese sentido Cómo le avisan Que lo van guiando Por mail Por mensaje de texto Esa era mi consulta Gracias Daniela Por la pregunta Mirá Nosotros en principio Tenemos un desarrollo propio Donde Ahí realizamos Todas las integraciones A través de Web Service Con Como decíamos Con Oca Con Muba Bueno Con diferentes proveedores logísticos Son integraciones propias Porque bueno Tenemos la oportunidad De hacerlo Al desarrollar nosotros mismos Tanto el front Como el back Y La trazabilidad Que para nosotros Es fundamental La experiencia para el cliente Es por un lado Notificaciones por mail Que si bien Es un canal Que quizás No es tan Tan utilizado ahora Y preferimos más Canales inmediatos Como Whatsapp La realidad es que siempre Para nosotros es importante Cada parte del proceso Comunicarla por mail Y eso también Está automatizado Después también Tenemos otras automatizaciones Como lo que mencionaba recién A través de Whatsapp Estamos integrados Con Sirena Que es uno de los tantos Proveedores De servicio Y Después también Ofrecimos al cliente Un tracking online Que es en nuestra misma Plataforma Al estilo Mercado libre Donde podés hacer Toda la trazabilidad Del servicio Y Por otro lado También Para cuando los clientes Intentan llamar Por teléfono Hay un IBR En el clásico IBR Donde uno puede poner El número de caso Y el sistema Te dice también En tiempo real En qué estado En qué estado Está la reparación O la logística En vivo Qué barrio Ahí Ricardo Chicorino Es experto En estrategia fiscal Ricardo Te doy la palabra ¿Cómo va? Bien, bien Hola Jesús Y Leonardo ¿Cómo están? Hola Daniela Y sí Yo un poco Más que una consulta Digamos Es un aporte ¿No? Tratar de hacer un aporte Este En este tema Cuando Las empresas Desarrollan Actividad En más de una provincia Como en este caso Entran en juego Los impuestos Provinciales Y los impuestos Municipales Este Y además Con Las apetencias De recaudación Que tienen hoy Las jurisdicciones Provinciales Esto se transforma Muchas veces En un problema Entonces A nivel de los impuestos Municipales Este Hay muchos municipios Que pretenden Cobrar Las tasas De seguridad Higiene En la provincia De Buenos Aires En otras provincias Tienen otro nombre Pero Es este Lo mismo Es una tasa Municipal Que surge De una alícuota Por el monto De venta Este Y Muchos municipios Pretenden cobrar Aun cuando no les Corresponde Este Porque La Corte Suprema De Justicia De la Nación Dejó claramente Establecido Que los tributos Municipales Se pagan Solo En los lugares Donde hay Local Habilitado Y local Habilitado No es un locker Es un local Que tiene Habilitación Municipal Si yo no tengo Un local Con habilitación Municipal En ese municipio No tengo que pagar Seguridad y higiene Aun Cuando tenga Algún Otro tipo De asentamiento Que no requiere Habilitación Bueno Esto digamos Un aporte Por si les llega A pasar el problema Este Y el otro tema Es Bueno Local habilitado Todos sabemos Lo que es Es un local Que requiere Habilitación Municipal Pero además El municipio Tiene que prestar El servicio Por lo tanto Si yo tengo Un local Habilitado Tengo un libro De acta Municipal Tengo un municipio Que nunca pasó A hacerme Una Una Revisión No tengo Ni siquiera Una anotación En el libro De acta Municipal No tengo que pagar La tasa Porque nunca Me prestaron El servicio Las tasas Municipales Por eso Se llaman Tazas Son Distintas De los impuestos Yo pago Un impuesto Porque recibo Un servicio No individualizado Yo pago Un impuesto Porque el Estado Me da educación Me da seguridad Me da justicia Etcétera El impuesto No responde A un servicio Individualizado Pero la tasa Si Yo pago Una tasa En la medida Que recibo Un servicio Si no recibo Servicio No tengo Que pagar La tasa Hay una Relación Directa Entre la tasa Y el servicio Que me brinda El municipio Esto desde el punto De vista De los tributos Municipales Desde el punto De vista De los tributos Provinciales Ingreso bruto En este caso Hay muchas Jurisdicciones Que por ahí Les generan Saldos a favor Esto hay que Porque le retienen Más De lo que les da Pagar En esa provincia Esto hay que Estar muy atentos Porque ya hay Mucha Jurisprudencia De las cortes Supremas Provinciales Que han Declarado La inconstitucionalidad De estas Resoluciones Generales Que generan Permanentes Saldos a favor Porque el Impuesto Se transforma En un préstamo Que le hace El contribuyente Al Estado Un préstamo Que es Obligatorio No es Voluntario Y que no Me paga Ninguna Tasa De interés Entonces Lo que la jurisprudencia Ha dicho Es un empréstito Forzoso Entonces hay que Estar muy atento A ese tema Para plantear Los casos En que corresponden Claro Te hago una consulta Disculpame Ricardo Que ahí metí Un paréntesis Porque Esto que estás diciendo Como ellos son Nativos digitales Y son una plataforma Que está Ingresos brutos Está asociado Directamente Si desde la central De la oficina De ellos Le facturan A Mendoza Córdoba A diversas provincias Pero Espera un segundo Y la otra De seguridad Y higiene También está asociado A la facturación Como si fuese Ingresos brutos Porque si ellos Le dan al municipio De Lomas de Zamora Al de Vicente López O no sea cual Por facturar También les puede llegar Una intimación Aunque no tengan Local habilitado Está asociado A la facturación Como si fuese Ingresos brutos También La otra Particularidad De la tasa Es que Fijate Como la tasa Está asociada A un servicio Recibido El hecho De que los municipios Cobren las tasas En función De una alícuota Por un Monto de ventas Se pierde La relación Servicio Monto pagado Porque Yo tengo Una industria Que tiene Ocupa 3.000 metros Y facturo 100 millones de pesos Y tengo una empresa Digital Donde tengo Una oficina Mucho más pequeña Y facturo 100 millones de pesos Los dos pagan La misma tasa Pero los dos No reciben El mismo servicio Porque el municipio Hacerle El control De seguridad Y higiene A una fábrica Que tiene Una manzana Con respecto A una empresa Digital Que factura Lo mismo No es Lo que gasta El municipio No es lo mismo Sin embargo Pagan la misma tasa Bien Estas digamos Son cuestiones Que hay que Plantearlas Y con respecto Al tema Miren Hay un tema Central En las empresas Digitales Que es Cómo Pagan el impuesto Sobre los ingresos Brutos El impuesto A los ingresos Brutos Surge también De un monto De ventas Por una alícuota Y yo debo Atribuir A la jurisdicción ¿No es cierto? Si yo Ustedes prestan Servicio en Córdoba Van a tener que pagar Ingresos brutos En Córdoba Y tal vez Supongamos No, no Por ahí No es el mejor Ejemplo El que doy Tal vez en Córdoba No tengan un local Habilitado A lo mejor En Catamarca No tienen Local Habilitado Pero No tienen Una sucursal O algo En Catamarca Pero ustedes Prestan servicio En Catamarca Bien Tienen que prestar Tienen que pagar Ingresos brutos Igual Porque Esto es para Las empresas Digitales Entonces Este Y Hubo hace muy poquito Una sentencia De Mercado Libre Este Donde Precisamente Este fue el tema ¿No? Mercado Libre Brinda servicio En todas las provincias Y en muchas provincias No tiene presencia física Sin embargo Hay que pagar igual Este Entonces Este Y Cuando Ustedes prestan Un servicio Este Suponete que Te llama Alguien Que está En salta ¿No? Que se le rompió algo No importa Que Un aparato Vos Generás Todo Tu logística Le resolvés El problema Este Y le entregaste El aparato Arreglado Vos Como empresa No te trasladaste Nunca Salta Vos Mandaste Alguien de logística Que fue Lo retiró Vos El servicio El arreglo Tal vez Lo hiciste en capital Pero Como vos Ustedes Prestan un servicio La Función De ustedes Prestar un servicio El servicio Se atribuye A la jurisdicción Donde es utilizado Económicamente El servicio Entonces Si yo Reparo Un artefacto De cualquier cosa En salta Yo brindé Un servicio ¿Y dónde Es utilizado Económicamente Es el servicio? En salta Porque el que Lo va a utilizar Es el dueño Del aparato Entonces Eso Genera la obligación De que ustedes Paguen Ingresos brutos En salta Este Simplemente Tal vez Están haciendo Todo perfecto Simplemente Aportar algo Para que Lo tengan en cuenta Nada más Si nos ha pasado En otros consultorios Que había Otra plataforma Digital Que no era Obviamente Del servicio De ustedes Pero que también Hacía lo mismo Y al facturar Diferentes provincias Consideraban Perdidas Las retenciones Y justo Con lo que Ricardo Le estaba diciendo Cómo planificar La estrategia Anterior Para que esto No suceda Pero si ya Tenían Ya tenían Retenciones Que nunca Habían regresado De qué manera Podían Obtener Que les devuelvan Obviamente Esos importes Retenidos Porque Tienen que Bueno Hasta algunos Tendrían que hacer Por vía legal El reclamo O qué presentaciones Tenían que hacer Pero está bueno En este sentido Porque justamente Ustedes como plataforma Vos facturas A todo el país Y bueno Percibir Retención Que tal vez Ya lo tienen en cuenta Tal vez ya tienen La estrategia fiscal Determinada Tal vez recuperan Todas las retenciones Tal vez no Entonces Decide También para ustedes O para el que esté Escuchando Que está buenísimo Tener diversas herramientas Está Está buenísimo Está muy bueno Y Ricardo Aprovechando Que hay un especialista Acá En la sala Quizás Esto ya lo conversaron En alguna otra Emisión Pero Nosotros Como plataforma digital Justamente Seguimos muy de cerca Lo que fue La ley del conocimiento Y me gustaría Digamos No sé si es el momento No sé si nos va a dar tiempo Pero me gustaría Tener tu opinión Digamos Acerca de Porque es muy reciente Nosotros todavía No la hemos No la hemos aplicado Para Pero bueno Creo que justamente Se hizo para Para plataformas digitales Como la nuestra ¿No? Sí Tal vez ustedes A lo mejor No sé si están Utilizando Los beneficios De la ciudad autónoma De Buenos Aires De ubicarte En un determinado lugar De la ciudad autónoma De Buenos Aires Para gozar De ciertos beneficios Del impuesto Sobre los ingresos brutos No sé si eso Lo están utilizando O no Este Digamos Las empresas digitales Que se ubican En el distrito tecnológico Este Tienen ciertos beneficios Bueno La La ley del conocimiento Digamos Lo que hace es Brindar Beneficios Pero A nivel nacional También Este Requiere La inscripción En un registro especial Este Entonces Lo ideal En estos casos Es definir Claramente Lo que ustedes hacen Para ver si Entra en la ley De conocimiento Que yo considero Que sí Este Ustedes Fundamentalmente Son empresas De software Este Con lo cual No No Me parece que sí Que entran Sin ningún problema Este Y sería Una oportunidad Porque La ley Brinda Beneficios Pueden gozar De los beneficios En los tributos Provinciales Y también En En los tributos Nacionales ¿No? Entonces Creo que sería Una buena oportunidad Para ustedes Ahí después Ahí Cuando Nos quedan Cinco minutos De programa Después Contáctense Y Ojalá Que Puedan hacer Grandes cosas Y Si están Yo estoy a disposición En la radio Tienen Y cualquier consulta Que me quieran hacer Me mandan un mail Sin problema Buenísimo O sea que Ojalá Que lo puedan lograr ¿Cómo están Estructurados? Porque Esto Obviamente Necesita mucha Difusión El marketing Lo hacen Tercerizándolo Tienen departamento De marketing Interno Y comunicación Para todo Obviamente Redes Digital Todo lo que Están haciendo Sí Totalmente Es fundamental Para nosotros La publicidad Además En esta etapa Inicial Digamos Desde un poquito Más de un año Seguimos en una etapa Muy muy inminente ¿No? Y es un rubro Que tiene Mucha Mucha competencia Este No No como nosotros Que el modelo Plataforma Pero sí Muy atomizada Digamos Hoy Hay mucho Reparador Incluso Hasta así Local En sus domicilios Particulares Bueno Y hay mucha Publicidad En perfiles De Instagram Etcétera Así que Es importante Digamos La publicidad Para nosotros Es muy importante Nosotros Tenemos Un equipo Interno Que sobre todo Que tiene que ver Con la generación De piezas El user experience Para la Para la Plataforma web Pero sí Nos apoyamos En agencias Digamos Importantes De marketing Que nos ayudan Con las Estrategias En Google AdWords En Facebook Eso no es algo Que hacemos nosotros Directos Sino que Lo contratamos Con agencias Especializadas Y por otro lado También Una agencia Que nos ayuda Con lo que tiene que ver Con redes sociales Pero no con pautas Sino con Generación de contenido Digamos Más en el Aspecto social Así que Que bueno Que bueno Que bueno Entonces Para todos Los que van Viendo y Escuchando Todas las Herramientas Que utilizan Con un año Como decías Vos recién Con un año De que están De vida No solamente Desde la parte Interna Sino hasta Con más de una Agencia Para poder lograr La capitalidad En contactos En leads Por un lado Y comercialmente Cómo lo tienen Estructurado Trabajan con Algún CRM Propio Trabajan con Alguna Herramienta Ya conocida Del mercado De inbound marketing De automatización Un hotspot Por ejemplo Que es completo O para automatizar Y cómo es El departamento Comercial De ustedes Tienen Vendedores Tienen gente Que recibe Recepción A esto Para distribuir A la parte De reparación Cómo Hacen Yo respondo A la parte Tecnológica Que es lo que más Me gusta Y leo La parte comercial Que es Es el experto Nosotros En lo que es Tecnológico El CRM Es propio Digamos Es nuestra Misma plataforma Y lo hicimos Así porque Es muy específico De nuestro rubro Y de nuestro Nuestro flow El proceso De cotización Es muy específico Entonces Ya que tenemos La oportunidad Lo hacemos Internamente Si también Usamos el CRM Como decíamos De Sirena Whatsapp Pero es simplemente Para el contacto Digamos Con el cliente Nosotros Todo el manejo De las leads Y para nosotros Es fundamental Tener Correcto registro Tanto de los que Se venden Como de los que No se venden Y por qué No se venden Porque eso Bueno Nos permite Después tomar Diferentes acciones Así que para nosotros Ya que hacemos El gasto De publicidad Este Nos tiene que servir Para algo Idealmente Para concretar La venta Y si no Información de por qué No nos contrataron Así que Por eso es que Preferimos hacerlo In house Digamos ¿No? De desarrollarlo Nosotros con los datos Que efectivamente Necesitamos ¿No? Y Deo Si querías comentarles Nuestro equipo Y como no Nosotros tenemos Un área Enfocada en las operaciones Como decía Jesús Más temprano Algunos de nosotros Venimos de Trabajar en este rubro Desde hace muchos años Lo que delata Mi Mi edad Digamos Y por eso La pata tecnológica Por supuesto Que es la que maneja Jesús Nosotros lo que Tenemos es Un equipo Pequeño Pero Con mucho expertise Y Mucho Mucha Mucho background En lo que tiene que ver Con el manejo de operaciones Que tiene que ver Justamente con La cuestión de La selección de los centros De servicio La revisión de las métricas Y la performance técnica El cumplimiento de los KPIs Y demás Y luego tenemos otra área Que es de Customer Y ventas Si bien Si bien Tratamos de que la plataforma Esté orientada A la autogestión Si Porque sabemos Que un gran porcentaje De los De los usuarios Hoy prefieren Prefieren la autogestión Y prefieren no hablar con nadie Si Son las personas Como las personas Que compran por Mercado Libre Sin hablar con nadie O sea Ven el precio Ven como es el proceso Y contratan Entonces nosotros Atendemos también Esas expectativas Y tratamos de Que la plataforma Vaya evolucionando Y todo lo que tiene que ver Con las nuevas tendencias De user experience Digamos Tratamos de De estar innovando Todo el tiempo Y por otra parte Para aquellos clientes Que prefieren hablar con alguien Ya sea por alguna consulta Por algo que no entendieron O por alguna sugerencia Y demás Tenemos este equipo De Customer y Ventas Que en principio Atiende por Whatsapp Por correo electrónico O telefónicamente Pero en ese orden Tratamos de priorizarlo ¿No? O sea Whatsapp Porque definitivamente Se impuso En el último año Año y medio Como el medio De comunicación O por lo menos Nosotros lo vemos De esa manera El correo electrónico Porque a pesar De tener décadas Ya Se sigue utilizando Y más para Mi generación Y personas Digamos más grandes Prefieren el correo electrónico Y el teléfono Que bueno En última instancia Todos En algún momento Hacemos un llamadito Para consultar Pero esas serían Las áreas De cómo estamos Estructurados Yo quería hacer Una consultita Si me lo permitís Juan Ahí estamos Te pido mil disculpas Ahora podemos seguir Fuera del aire Un segundo más Pero se nos volvió El programa Ya tenemos que Entregarle al próximo programa Y la verdad que Feliz Que fue dinámico Hablaron todos Estaba buenísimo Porque aprendimos Cosas nuevas Me encantó Lo de los locales Inteligentes Ojalá que les sirva A alguien que esté Escuchando y viendo Porque generadores Te ves la radio Que se ve Muchísimas Pero muchísimas Gracias a todos Por participar Bueno A los amigos De Fix Up A Jesús y Leonardo La verdad que Un lujo tenernos Gracias por abrirse Contarnos bien la cocina Y aceptar Las sugerencias De los expertos Agradezco a Diego Nuno Que se tuvo que salir A Lucho Bachero Daniela Un gusto Ahora quedate Un segundito más Y lo hablamos Fuera del aire Y bueno Ricardo Chicorino Obviamente Vamos con Con todo Todo para la próxima semana De 18 a 20 horas Muchísimas gracias A Sanity Free A Snoop Consulting A Be Connected Que son nuestros amigos De internet De respaldo Obviamente A Vanessa Durán Instituto Pime Banco Ciudad Y a todos los que nos van Acompañando En el programa Como oficiantes Mil pero mil gracias Y a mi familia Que acompaña siempre Has, Mari y Sofi Nos vemos Y nos escuchamos La semana que viene De 18 a 20 horas En esto que es Generadores TV Muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.